Willy, hoy alguien me escribió que bien temprano deportaron. Me están reportando que hoy estoy buscando aquí exactamente el mensaje. Otro vuelo a Cuba. Este 28, no, este 26 de octubre se habría dado otro vuelo con deportados a Cuba, según la información de familiares. Entonces, yo quiero volver de nuevo con el tema de los deportados. Hemos visto en menos de una semana dos vuelos hacia Venezuela con deportados. Hemos visto si se cumple esto, la salida hoy del vuelo mensual que está acordado entre el régimen cubano y los Estados Unidos, que eso está desde abril. ¿Quiénes son esas personas, Willy, tanto venezolanos como cubanos que están expuestos a ser deportados? En este caso, en este caso, el familiar me dijo, en este caso, el familiar me dijo, este fue un joven que entró por frontera y no pasó el miedo creíble. Mira, tristemente, ¿a quién van a deportar los cubanos? Los cubanos que han entrado después del 2017, después del marzo del 2017, tuvieron miedo creíble en detención o una corte en detención y perdieron. Son las personas que tienen un peligro de ser deportados. Los 220B, los 220B que están en la calle ahora, en esta categoría, es porque Cuba no lo había aceptado todavía. Sospecho que Cuba va a empezar a aceptar muchos más, especialmente después de negociaciones que hubo de migración. Va a incrementar. Siempre van a deportar personas en detención. Más fácil están amarrados, más fácil llevarles de una cárcel al avión. Pero sospecho que también van a empezar a recoger a algunas personas con 220B que están en la calle y van a ser devueltos a Cuba. Pero son las personas que han perdido asilo o miedo creíble en detención. Son los que corren el peligro de la comunidad cubana. Los venezolanos, la mayoría, son personas que están entrando ahora por frontera. Porque si tú recuerdas... El TPS le da amparo hasta 31 de julio. Correcto. Sería lo que entraron en agosto o septiembre. Correcto. Que han entrado en agosto y septiembre de este año por frontera y han estado detenidos en la frontera. Son los que van a deportar en este momento. Y yo creo que el reporte de CBP, o sea que primera vez en la historia, más venezolanos que mexicanos entraron en septiembre por frontera. Entonces lo que este gobierno está tratando de mandar un mensaje es que la frontera de verdad está cerrada. Y van a empezar a deportar de una forma más grande directamente a Venezuela y directamente a Cuba. Y vamos a recordar que México está recibiendo 30.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses desde vuelta a la frontera americana. Y ya yo sé que tú has tenido varios reportes de personas que en México han sido deportadas para Cuba. Algunas personas que tenían siete con CBP-1, igualmente los deportaron de México hacia Cuba. Ahora, miren lo que me escribe este familiar, 8 y 16 de la mañana de este 26 de octubre. Hubo un vuelo de deportación hacia Cuba desde Estados Unidos. Hoy deportaron a un familiar. Le pregunté, ¿a qué hora? Me dice, ahora en la madrugada. Le digo, tremendo. Dice, sí, tristemente ya toda su familia está aquí en los Estados Unidos. Le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Qué conoce? Me dice, él cruzó la frontera y no pasó su miedo creíble. Correcto, perdió. Estamos esperando porque no sabemos nada del proceso. Si es que lo sueltan en el mismo aeropuerto en Cuba, demoran días. Pero él es un muchacho tranquilo. Nunca en Cuba ha tenido problemas de... Por eso perdió el miedo creíble. Entonces le digo, sí, entiendo. El problema fue aquí. Perdió el miedo creíble. Porque nunca fue perseguido en Cuba. Vivir en Cuba no es suficiente para que te pase un miedo creíble. Si tú no puedes articular tu persecución en Cuba por tu raza, que ocurre. Por tu religión, que ocurre. Por tu opinión política, que ocurre. Porque eres parte de un grupo social en particular. Sean médicos, sean personas que cuentan propistas. Que se han perseguido en Cuba. O por tu nacionalidad, que no ocurre en Cuba. No te vas a pasar un miedo creíble. O sea, si tú eres un niño tranquilo. Que no tuviste ningún problema en Cuba. No entres por frontera. Porque vas a perder el miedo creíble y te van a deportar. Y vas a perder todo el dinero que tu familia pagó para traerte hasta aquí. Y la gente tiene que entender algo, Willy. La importancia que tiene el miedo creíble. Cuántos miles de dólares que se gastaron para traerlo a la frontera. Para que no venga preparado mentalmente para explicar un miedo creíble. Y que lo vuelva a Cuba. Es que yo creo que muchos se llevan. Estamos nosotros aquí. Willy, Daniel, Joana. Puede ser que ninguno de los tres, si cruzamos la frontera, nos haga la entrevista de miedo creíble. Pero puede ser que te hagan la entrevista de miedo creíble a Willy o a Daniel o a Joana. Usted tiene que estar preparado para ese momento. Porque la gente se lleva por el comentario que hay desde Cuba. El comentario que le dejan los propios traficantes de personas. Oye, a nadie le va a pasar nada. Nadie te va a preguntar. Y sí, sí preguntan. Sí hacen entrevistas de miedo creíbles. Y si no la pasas, es un problema. Dice Cubanita 22. Saludos. Tenía corte en Orlando en diciembre. Era la primera y llamé a Orlando. Dice que el DHS la cerró. I220A de 2022. ¿Qué puede hacer ahí? Pero dímelo otra vez. Porque te tengo un correo de un juez. Tenía corte en Orlando en diciembre. Era la primera y llamé a Orlando. Dice que DHS la cerró. I220A del 2022. Aplica para tu residencia y vamos a ver si te dan un parón. Dice Miguelito. Mi esposo entró con visa. Es mexicana. Yo apliqué al ajuste, pero tengo I220A y fecha de corte final para enero. Mi esposa no puede hacer nada aún. Esposa mexicana. Hasta que tú no tengas tu residencia no puede hacer nada. Tiene que estar en los Estados Unidos un año y un día después de su entrada. Y tú tienes que ser residente ya. Bueno, este yo te lo dejo a ti para que tú contestes. Dice Javier. Estoy tratando de sacar cita con Willy y no lo logro. ¿Qué puedo hacer? Ponga el correo de Giovanna. Él quiere contigo, no con Giovanna, Willy. Sí, pero Giovanna coordina la cita. ¿También Giovanna coordina la cita? Esa no la sabía que tenía esa nueva responsabilidad. Ella tiene mucha responsabilidad. Yo les voy a dejar aquí el correo de Giovanna. Escríbale a Giovanna. Si usted tiene mascota y le envía una foto de la mascota, tiene altas probabilidades de que ella le consiga la cita más rápido. ¿No es así, Willy? Eso es inmediata. Son citas inmediatas que ella puede resolver. A partir de ahora, para que la gente entienda, las citas con Willy son un poquito más espaciadas en el tiempo. Vienen días feriados. Viene todo el proceso de vacaciones. Él estará viajando. Viene su cumpleaños. Son los ochenta, caballero. Pero oye, para ochenta no luzco mal. No, por eso te digo de ochenta. Si te digo que tiene setenta, la gente va a decir, coño, le pasó un tren por arriba. Qué mal está la vida ya. Eso es verdad. Aquí está el correo de Eva. Aquí está el correo de Susel. Aquí está el correo de Alba. Aquí el correo de Yanis Bell. Vamos a dejarle el correo también del divo de Arriete, que está... Cuando ustedes lo ven así, tan tranquilo, es porque él está creando un grupo. No me lo tiene que decir, pero lo conozco. Está creando un grupo para pasarle el mensaje más o menos a quince personas. No, estoy... Sí, en eso estoy. Lo conozco. Mira, dice Alexander Triana. Le escribí a Joana para sacar cita, pero no me responden. Gracias. Bueno, ahí está Joana. Buenas tardes. ¿Puedo aplicar el permiso de trabajo después de los ciento cincuenta por asilo después de desestimar el caso en la corte? Sí. Sino cincuenta días. Si no estás en corte, son ciento cincuenta días. Vamos a ver... Menos que te mandé. No debe pasar. Si no hagas como los correos. Willy, ya, enviaste. Respira, que no nos han dado café. Aquí está el correo del Divo de Arriete. Es verdad. Eso es lo que tú tienes, que no te han dado café. Eso es verdad. ¿Cómo ha pasado eso? Por eso es que tú estás así. ¿Ha pasado eso? No. Dice Dairon, entré con Parol 212D5 y luego me dieron I220A con fecha de corte. ¿Aplico a la ley de ajuste? Absolutamente. Cien por ciento y con el juez. Y que el juez te la otorgue. Volvemos. Dice Álvaro Castillo, ¿por qué está demorando la tarjeta verde? Vamos a ver ahora a Blanca, que se le demoró veinte meses, ¿no? No van a traer a Blanquita. Ese va de vuelo, que está mandando el juez. Así que... Dice Junior Parra, Hola, entré en la frontera en diciembre del 2021 y me dieron un I220A y me llevaron para un centro migratorio y salí por fianza y tengo corte en agosto del 2024. Bueno, confianza, especialmente una fianza de juez, solamente tienes asilo disponible. La fianza, una vez más, no es una entrada legal a los Estados Unidos. ¿Y el que tiene un I220A? Qué raro. A mí me han dado Parol confianza y lo he legalizado. Con la 220A, si la 220A al fin se define como el Parol que se va a definir, entonces puedes aplicar para tu residencia. Saludos, Willy. ¿Qué ocurre? Mira, a principios del 2017, 18, 19, especialmente en Texas, muchos de mis clientes salían con una fianza administrativa y un Parol. Fabuloso.